Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas noches, bienvenidos a Negocios con María. Aquí estamos muy contentos en casa, en esta cuarentena, pero ya saben, trayéndoles las novedades, las cosas que quedaron, que no se fueron, que por ahí encontré aquí en su casa con Negocios con María. Así es que en esta ocasión les traigo un super haul de Ross, de las cosas que por algún motivo todavía las tengo. Porque X o Z sucedió y aquí están. Entonces es un gusto para mí traerles lo que todavía tengo. Si tú estás viendo este video, acuérdate de contactarnos si algo de lo de aquí te gusta o te queda. Si están fuera de México, de los Estados Unidos, 001-619-622-9101. Dentro de los Estados Unidos, solamente agréganos al WhatsApp, tal cual, 619-622-9101. Así es que ya saben amigos, si eres nuevo y es la primera vez que nos ves, suscríbete, aprieta la notificación para que estés al pendiente de todas las novedades de Negocios con María, los nuevos productos y todo lo que siempre les tenemos aquí en los Estados Unidos. Estamos mandando internamente sin ningún problema, ¿verdad? Y ahora, obviamente, vienen a recoger la paquetería. Así es que ya saben amigos, comenzamos. Así es que amigos, permítanme, vamos a comenzar. Les muestro esta hermosa bolsa de Aldo. A mí me encantó. Es de Aldo, pero la compré en Ross. Y ustedes ya saben que todo lo que yo consigo en Ross, en marchas, en TJ Maxx, yo se los paso justo al precio que lo conseguí. Incluso si los encuentro en etiqueta rosa, como ahorita van a ver el caso de algunas cosas. De hecho, déjenme una vez mostrarles. Esta hermosa de Tommy, yo la conseguí en etiqueta rosa. No sé si ustedes sepan que la etiqueta rosa, o algunas personas, tal vez sí, muchas no. La etiqueta rosa en Ross es el descuento, ¿ok? Cuando las cosas las ponen en especial. Y en TJ Maxx y en Marshalls es roja y amarilla. Entonces, ¿cuál es la dinámica de negocios con María? Si yo compro algo en etiqueta rosa, yo te traslado el descuento, amiga. Amigo, yo te traslado el descuento. Yo solamente te cobro 10 dólares de mi trabajo, que es ir a comprar, cobrar, empacar, llevar a la paquetería. Y todo lo que conlleva, ¿ok? Mi trabajo, mi comisión son 10 dólares por artículo. Pero estamos hablando que yo siempre estoy buscando las mejores ofertas. Meto descuentos, lo que puedo. En este caso, miren. Esta de Ross cuesta 19.99. Esta jamás la habíamos visto. Déjenme agarrar mis lentes. En 19.99. Estas normalmente te cuestan 24. Aquí debe decir. 27.99. Miren, 27.99 la bajaron a 20 dólares o 19.99. Entonces, prácticamente, yo nada más te subo 10, prácticamente te quedó igual que lo que cuesta en la tienda. Esa es la logística con la que trabaja Negocios con María. Yo solamente te cobro 10 dólares, obviamente más tu paquetería. ¿Ok? Esta es una hermosa que está a la venta. Alguien la soltó. Fue una persona que se llevó puras cosas de etiqueta rosa y por el circunstancia, motivo que quieran, se abrió su caja porque ya no lo pudo pagar, no lo pudo equis. Todo se vendió, toda la etiqueta rosa. Nos quedó esta y está padrísima. Así es que si la quieres, si estás viendo este video, comunícate al WhatsApp que va a quedar aquí en la descripción. Y nos entendemos, nos arreglamos y yo te la envío hasta la puerta de tu casa. ¿Ok? Tengo esta preciosa que les digo me encantó. Es de Aldo. Vean qué bonito terminado tiene esta aquí. Veanla. Veanla, veanla. Y trae este muy elegante, nada más que yo ya aquí ya le desamarre esta pañoleta. Y bueno, esta obviamente en Aldo es muchísimo más cara, pero aquí la tienen en 30.99. Yo te traslado el descuento con 10 dólares nada más. Como les digo, yo te la empaco, o sea, todo lo que yo la llevo, mi gasolina, mi tiempo, mi todo. Esta está hermosa y además trae su crossbody. ¿Ok? Esta me encanta porque veanla, se abre de lado a lado, pero si te fijas aquí trae esto. O sea que no se te tira nada cuando la abres, pero es así súper amplia, amigas. La abres de lado. Esto fue lo que me encantó, de lado a lado. ¿Ok? Bueno, hasta acá, miren. Nomás que aquí trae atravesado el plastiquito y no la puedo cerrar de lo del crossbody. Pero veanla. Está hermosa. A mí me encantó. Literalmente no sé por qué. Aquí está todavía. ¿Ok? Si la quieres, te la puedo enviar. De hecho, ahí les va otro tip. Dentro de los Estados Unidos tengo esta caja. En esta caja es un flat rate. ¿Qué es un flat rate? Es como cuando te cobran un solo costo. 15 dólares, dice, a cualquier parte, dice, medium flat rate box. One rate anyway. Cualquier, un solo costo, que son 15 dólares, cualquier peso. Entonces, si yo a esta te le pongo estos tenis Nike y te le pongo una bolsa y una cartera y todo lo que le quieras meter. Por ejemplo, esta Tommy que está delgadita y unos tenis y todo, te cuesta 15 dólares. Te puedo meter un cinto de Calvin Klein. Te puedo meter todo lo que necesites. Aquí por 15 dólares se va a la puerta de tu casa aquí dentro de los Estados Unidos. Este es el medium flat rate. Y aquí mismo manejan ellos otra caja, que no es esta exactamente, pero es muy parecida. Es un poquito más chaparrita. Las mismas medidas, nada más que descubrí que no es esta. Es un poquito más, como decir aquí, chaparrita, pero así de cuadrada y todo. Todo lo que te quepa aquí, por decir, esta bolsa y ta, 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 todo lo que quepa, te cuesta 21. A cualquier lugar, Florida, Nueva York, Boston, porque muchas veces es caro el envío, ¿ok? Y entonces hay maneras de trabajar bien económicamente aquí dentro de los Estados Unidos. Si te encuentras aquí en el área de California, es todavía más barato porque hay un flat especial de California a California. ¿Ok, amigos? Así es que continuamos. Tenis, les voy a decir de una vez, miren, tengo estos hermosos de la Guess 24.99, ya saben, los 10 dólares. De la comisión que yo les cobro y son número 10, ¿ok? Si alguien es número 10 o 7 mexicano, aquí están estos. Tony, de estos Yusikoutur, tengo en 7 y medio. Sarita, ¿me puedes informar esos qué números son? Esos Yusik que también se quedaron para que sepan cuáles tengo, ¿ok? Tengo nada más 7 y medio. Y 7. ¿7? Ok, 7 americanos, 7 y medio y otros 7. Ok, 7, 7 y 7 y medio, que vienen a ser este 4. Son 3 números en México, en centímetros es el número 4 y 4 y medio. Tengo 3 pares de Yusikoutur. Este número 10 de Guess. Y los Yusikoutur, otra cosa, están en 22.99, amigos. 22.99 más los 10 dólares, que ya saben, de aquí, de Negocios con María. Y este es 24.99. Estos son Guess y son número 9, que viene a ser un 6. Número 9, número 10. Y estos número 7 y 7 y medio. ¿Ok? Bueno, estos me parecieron preciosos. Si se fijan, son los números más vendidos. Por lo tanto, estos son de la K-Spade. Este suede está siempre de moda, ¿verdad? Está súper cómodo. Las costuras, se los digo yo, ya los probé por todos lados. O sea, a mí me encanta que no tengan costuras aquí. Y están súper bien terminados, súper bonitos. También son de Ross y me costaron solamente 49.99. En Negocios con María se los llevan en, o sea, en 50, se los llevan en 60 dólares. ¿Ok? Más un impuesto. Entonces, son K-Spade. Padrísimos, un súper número 7 y medio. ¿Ok, amigas? Y están estos súper bonitos en 7 y medio también. ¿Verdad? Que no le han llegado al número correcto. Les han gustado a otras de otros números. Vean los que hermosos están estas plataformas. Y también, estos los agarré en etiqueta rosa. Vean la etiqueta rosa. En 21.99. Acuérdense, más el impuesto, más los 10 dólares de la Comisión de Negocios con María. Así es que terminamos con los... ¡Ay! Acá están otros padrísimos estos guests. Número 8 y medio, amigos. 8 y medio, 24.99. Únicamente 24.99. Vean, son guests floreaditos con negro. Súper combinables, súper femeninos. Estos en 8 y medio, que es el 5 y medio. ¿Ok? Entonces, vamos con los cintos. Tengo este reversible. Ya lo tenía listo. Miren. Es color blanco el reversible. El café con el blanco. Ahí sí se puede apreciar. 19.99. Es un Michael Kors. Este es talla XXL. Michael Kors XXL. 19.99. Este Calvin Klein talla S. A mí me encantó este. Este solamente en 12.99. Ok, amigos. ¿Y qué les voy a mostrar? Aquí hay unas changletitas que nunca las he sacado. Ya fueron las últimas que se me quedaron de Tommy. Son chiquitas. Un número para alguien que calce del 3 mexicano o del 6 americano. En 7.99. Ok, continuamos. Vamos a ver esta de la Betsy Johnson. Esta es una... Una... ¿Cómo se le dice? Neceser, algo así para guardar tu shampoo, tus cosas. 12.99, amigos. 12.99. Esta sí se me coló aquí. Esta creo que es de... De... Burlington. 12.99. ¿Qué dije? 12.99. Entonces, esta es Steve Madden. Veanla qué preciosa. Esa, veanla, veanla linda. Esta mochilita del Steve Madden de 24.99. 24.99. Muy práctica. De Steve Madden. El color. Súper, mira. Tus tenis blancos. Y ya la hiciste. Tus jeans. Ahora fue día de jeans, amigos. Como pueden ver, andamos bien casuales, bien casuales el día de hoy. Ok. Entonces, ¿qué más les muestro? Ay, esta. Se ha ido, se ha vuelto, se ha ido. Eran como dos o tres. Ya se vendieron. Nomás quedó esta. Que se la llevaron y luego regresó a su jaula. Aquí está. Yo sé que esta va a volar. Esta fue 22.99. 22.99 de la Betsy Johnson. Es como una bolsa tipo cartera. Miren, aquí trae este espacio. Y luego traemos aquí. Veanla. Súper completa. Y me encanta porque la parte de la cartera trae cierre. Y aparte, miren, trae un espacio aquí, otro espacio acá. Y aquí para la credencia, las tarjetas, todo. Esta es una Crossbody Superpool de Betsy Johnson. Ok, amigos. Ya les dije el precio. 22.99. Negocios con María, ya saben. Se la pueden llevar. Y te la puedo poner en estos que van local aquí en los Estados Unidos también. Ok, amigos. Esta de Betsy Johnson. Veanla. Vean esta cartera. Acuérdese. Screenshot. Tómele una captura para que me la manden al WhatsApp. Te negocios con María. Señora, ¿tiene esta disponible? Ah, sí o no. Lo que sea. Así es como nos manejamos, ¿verdad? Para si estás viendo el video y te gusta algo, todavía es tiempo de que te regreses después ya que salga y le tomes la captura. Ok, este es solo 9.99. Miren, les dije. Etiqueta roja. 9.99. Esta es una Betsy Johnson padrísima. Es una cartera como tipo charol. Me encantó. Esta está en 9.99. La tenían de 16.99. 9. Yo les traslado el descuento para que se la lleven, amigos. Ok. Aquí tengo esta hermosa. Esta fue la última que me quedó, creo, de las BB color amarillo. Este amarillo. Volteame a ver. Este amarillo. Volteame a ver. Es de 17.99 de la marca BB. Es de 17.99 solamente. Ya nomás quedó esta. Vean la que linda. Es crossbody. Y el color precioso. Precioso. Aquí tengo esta otra bebé. Este es amarillo mostaza. Esta está súper de moda. Lindísima. 19.99. Veanla. También es otra crossbody. Padrísima bebé. 19.99, amigos. Se las traslado aquí de negocios con María. Y esta. Veanla. Veanla, por favor. Esta está así como que de jeans. Y vámonos así bien casual. Y trae su cordón. ¿Verdad? Miren. Esta solo 19.99. 19. Veanla. Qué linda. Y está de muy buen tamaño. Perfectamente te cabe el iPhone. Una libretita. No sé. La pintura. El. La pinturita. No sé. La tarjeta. Todo lo que necesites. ¿Verdad? Y vámonos de fiesta. Aquí está. Está súper práctica. Esta sí es practicidad, señores. Este es un Steve Madden que me encanta. Ok. Esta. Veanla. Me encanta el grabado del cinto de Steve Madden. Vean esto. La puedes a tu medida. Acá tiene algo así muy cómodo. Donde rápido. El celular. Vámonos. Vámonos, amigos. Apúrate, Sara. Ok. Esta está súper vámonos. Súper práctica. Veanla, padrísima. El color beigecito. Pero más que beige es más claro que beige. Como, ¿qué será? Ostión. No sé. No, no. Ostión. Ay, no sé. La verdad. Identificar este color. Trae su cierre. Su Steve Madden. Y esta tenía un costo en la tienda sugerido de 68. Y en negocios con María te la llevas en 19.99. Esta fue de Marshalls. Fue de las últimas. Se vendieron como pan caliente. Había rojo, amarilla. Y prácticamente me quedó este color. Que a mí en lo personal este es muy María. O sea, el color súper combinable. Porque trae marcado. Miren, el Steve Madden. Lo que pasa es que como que nunca la apreciaron bien. Y este, miren. A mí me encantó. Este está así muy, como te digo, muy yo. Y trae sus buenos cierres. Todo. ¿Ok? Aquí tengo prácticamente. Esta es una de las crossbody. De muy buen tamaño. Grandecito. De 19.99. O 20. 19.99. De las pocas que me. Pues prácticamente la última que me queda de Tommy. Veanla. Qué linda. Entonces, de Tommy tengo estas dos. Esta es la primera que les mostré. Prácticamente es lo que queda de Tommy. Ay, aquí tengo esta. Otra amarilla. Es diferente. Veanla. Es bebé. Y te cuesta únicamente 17.99. Veanla. Esta se vendió muchísimo también. Digamos que me quedó esta. Veanle. Veanle el lazo entrelazado. Y esta. Entonces, digamos que tengo estas dos en color amarillo. Es un amarillo. Es igualito. El amarillo es un bebé, pero dos diferentes estilos, amigos. Ok. Entonces, este Steve Madden. A mí me encantó. Este es muy yo. Muy señor. Señora María. Veanla. Qué hermosa es un Steve Madden. Un color bien conservador. Pero sin dejar atrás. Miren el estilo. Ahí está Steve Madden. Entonces, este. 19.99. Puedes andar sin bling bling. Pero también puedes andar elegante. Serio. No sé. Me encanta. Esta está padrísima. Y está bien barata. 19.99 también. Ya saben, amigos. Si les gusta, comuníquense al WhatsApp de Negocios con María. Desde los Estados Unidos, agrégame en tu WhatsApp. 619-622-9101. Fuera de los Estados Unidos, solo agregas el 001. 619-622-9101. Continúa la fiesta de Negocios con María. Veanle. Esta hermosa. ¿Saben qué? Esta ya la tengo apartada. No me acuerdo. Es la última. Que le dije a alguien que no. Pero después en una de las cajas que abrí, salió. Bueno, se las muestro. Se las muestro porque ya la jalé aquí. Pero ya nomás voy a verificar. Es más, ya ni el precio. Oh, sí, sí tiene el precio. 19.99 de la Betsy Johnson. Fue prácticamente la última que me quedó. Pero creo que ya alguien le había echado el ojo. Le dije que no. Y ya está otra vez ahí. Pero bueno, les prometo que de lo que les mostré, nadie me lo había pedido hasta ahorita. ¿Ok? Esta fue de las que regresó también. Habían varias. Como cuatro se vendieron. Quedó. Esta se había vendido. Le tuve que volver a meter papel. Ya estaba empacada. Y bueno, uno nunca sabe. Yo la quería. Yo la quería. Y ya se la había llevado. ¿Y saben qué? Uh. Cristina. Bueno, 30.99. Ya les diré. 30.99 es la última que queda de Tom. Alguien me la había pedido también. Pero como me la piden, pero luego no me confirman. Entonces, este. O sea, me dice. Ay, sí, sé que sí le gustó. Pero no me dice. Sí, ponmele en la caja, ¿no? Entonces, bueno. Espero que mi amiga Cristi me diga si sí y ya. Es de ella. Esta, amigos. Esta sí, 30.99. Vean la que padre. El color súper serio. Esta es Tommy Halfiegel. Son los colores muy Tommy. Muy discreto todo. Súper amplia. Entonces, me encanta que trae cierre porque me chocan las que no traen cierre porque te sientes inseguro. Ok. Yo con el cierre, la verdad, me siento segura. Bueno, ya sí sirve. Nomás que aquí no quiero perder el tiempo. Ahí está. Veanla. Ok. Entonces, con cierre a mí me encantan. Te sirve para ir, no sé, a tomar una clase, a la clase de inglés, a la clase de algo, a la alberca, de compras, de shopping, de lo que quieras. Y te sirve hasta del bolsa, no del diario, pero pues sí, miren, por ejemplo, ahorita sí me la puedo llevar. O sea, te sirve. O sea, te sirve súper para todo. $30,99, porque no se les había perdido. Está estés con el mercado. O sea, sí. Y tienes que estar. práctico poco a poquito nos vamos haciendo de cositas este por ahí lo tenía y casi no lo uso y miren ya quedó este este bebé que fácil para mostrárselos este bebé es doble vista es negro y café está en 899 únicamente este Steve Madden vean lo que lindo con su logo con su logo de este está muy padre que por cierto les queda mis botas ahorita que los estoy viendo allá mis botas y bueno y este es dos por uno y cuento corto te salen 999 estos Steve Madden son dos muy lindos está este de Steve Madden también en 899 miren este que padre está para los jeans este de Nine West con blim blim padrísimo 799 miren miren aquí parece que traes tú no sé aquí de blim blim 799 y aquí está otro Steve Madden este es talla M y este es S entonces padrísimos muy combinables y tengo buenas tallas este esto de aquí para proteger la silla donde lo colguen y creo amigos que por el momento ya fue todo lo que está disponible disponible así es que no se olviden si eres nuevo bienvenido a negocios con María y recuerda suscríbete aprieta la notificación para que no te pierdas los nuevos vídeos de cosas que están llegando a negocios con María amigos así es que hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!